Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Gracias! 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 Muchachos Hay que beber Ahora vamos a hacer un tema antiguo Que se llama el Crimson Ghost ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Una sola cosa, eso es como lea, eso es como la dimensión Llegándose, eso es un tijal Voy a emprender, ven contigo, mi amor De seguro hago un platillo por amor No se vio. Va a emprender, ven contigo quió la Un aplauso bueno para nuestro amigo, Mac Peek. Ahora, Mac Peek, ahora un tiempo para el amor. Qué lindo sentimiento, especialmente cuando no te lo corresponden y tenés que pasar la pena chupando. No te lo damos, no te lo damos, no te lo damos, no te lo damos. No te lo damos. No te lo damos, no te lo damos. No te lo damos. No te lo damos, 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 no te lo damos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañeros! Vamos a regalarles un postrecito después Y vamos a tocar con la bolera El dios es el lado Así nomás, esta canción se llama Mi Camino El dios es el dios es el dios es el dios El dios es el dios es el dios El dios es el dios es el dios y el dios Y vamos a hacer, el dios es el dios es el dios Y vamos a ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te llama? ¿Por qué me traigo y me traigo? ¡No te traigo! ¡No te traigo! ¿Por qué? ¡Porto definitivamente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en los últimos tres canciones. Tenemos que ir a... La vida. Puta, weón. Muchas gracias, weón. Por el apoyo que tengo, weón. En serio, se agradecen, weón. Seguro, weón, el manda, weón. De... Tres, weón. que trabajamos, chachay bueno, la disminuye una weá bueno, y el toque que hacemos de ir a Alemania, weá es una weá que hacemos, weá, nos cachay juntándonos con las lucas, nos pagamos la weá los no conocen los contactos allá y todo, pero es una weá súper independiente y ese es el espíritu de la weá, weá cachay, no venderse a la weá y siempre, weá, hacer la música que uno siente y que uno quiere, bueno así que saludos a esa weá, weá, es una weá súper importante bueno, esto es para todos los que se levantan a las seis y media de la mañana para ir a trabajar con un avión se llama Working Class Cycles Faltan Eye la sana la声 marcha con el chato apagón de la la de la y Con las casas de la noche, con las saídas ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! Esperando tu de mi. ¡Fuera, fíjate! Voy a ir a mi. ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! Se terminan las semanas, tenemos que tocar Lo que siempre es buena excusa para no ponerse a tomar Y van llegando los dos tiempos, mis caminos como regalos Los reyes de la pica y de ver nuestra marcha ¡Fuera, fíjate! Esperando tu de mi. ¡Fuera, fíjate! Voy a ir a mi. ¡Fuera, fíjate! Voy a ir a mi. ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pero no es que no más clave Todo el ser y el fin de la vida Pues se tenga que ir a la vida Y a la paz de la vida ¡Gracias, Pablo! Muchas gracias a todos por venir, bueno. Nos vamos para Alemania, bueno, a chupar con el caldo. Y también vamos a tocar un poco. Gracias a todos por venir, Pablo, bueno, de todo corazón. Surfe y el caramba, bueno, con ustedes. Esta es la última canción, se lleva navegando la horrenda. ¡Gracias! 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 Chau muchachos, ahora a emborracharse todo yo mando.